Todas las administraciones a una, planteemos no una acción, dos o tres pepinazos para Ciudad Real, sino un plan en su conjunto que no solo ilusione, sino que nos obligue, porque va a tener incluso una página web para que pueda seguirse de cerca por todo el mundo, momento a momento, la evolución de cada proyecto, para que haya contraste real. Un plan que realmente responda a la importancia y al protagonismo que tuvo y que creo que durante un tiempo importante perdió Ciudad Real. Por tanto, mi compromiso como presidente de la región es que Ciudad Real recobre el protagonismo en la escena regional que tuvo.